Eres tú, luz y presente, mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño, por encontrar que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber, si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Lograron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar, todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Mi corazón lleno de grande nostalgia y de tanto dolor Quisiera saber si vale la pena el regreso de tu corazón Quisiera estar contigo ahora Quisiera estar contigo ahora Amándote hora tras hora Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Quiero volver a tus brazos otra vez Sentir tu pecho junto al mío Y llenarnos de placer Quiero volver a tus brazos otra vez Estar a tu lado todo el tiempo Y tu cuerpo poder yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Por las noches unidos de piel a piel Y tus deseos sentiré Quiero volver a tus brazos otra vez 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 Y al despertar tu falso sueño Por encontrar que aún te quiero Quiero volver a tus brazos otra vez No importa la distancia ni el tiempo que sea Aunque nadie me lo crea Quiero volver a tus brazos otra vez Tu linda boca quisiera besar Y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre te llevo en mi mente, en mis sueños Y por eso quiero volver Volver Volver